la metáfora y los temas que justifiquen por qué debe pasar, pero la verdad es que todo empieza con algo como, ay, es tan tierno, y ¿no sería increíble si fueran gigantes? Ay, qué emoción. ¿Cómo dices que se llama? Pensé en ti, creo que la hembra es un poco mayor. Sí. No sabía que serían tan pequeños. Los pandas en la vida real son tiernísimos. Y creo que es debido a eso que decidí escribir una historia sobre ellos. A veces su panza es enorme. Tienen forma de tubo, con colas muy largas y muy peludas. El hocico en punta. Mide 45 centímetros. Se portan un poco como gatos, un poco como mapaches, un poco como osos. Tal vez con una pizca de mono a veces. Míralo. Son totalmente solitarios. No suelen comunicarse entre ellos. Son un poco como adolescentes. Me gusta este de aquí, es hermoso. Se ve que ya está viejo. Encontré muchos paralelismos entre los pandas rojos y Mei y su historia. Los pandas rojos son muy apegados a sus madres. Duermen todo el día. Comen bambú, pero no deberían comer bambú, porque el bambú no les da suficientes nutrientes. Los imagino como adolescentes holgazanes que solo comen papas y duermen todo el día. Son originarios de China. Pero además son color rojo con blanco. Son de China, pero con los colores de la bandera canadiense. Por eso, me pareció el animal perfecto para contar esta historia sobre un adolescente chino-canadiense. Soy Mei Lin Lee, y desde que cumplí los 13 años, vivo como se me antoja. Pienso por mí misma, cada minuto de cada día del año. Red, eh, se trata sobre...